Música ¿Qué quiere cambiar hoy Ela? Bueno, la última vez hice una lista y fue muy rápida la transición, duró unos 20 y algo minutos pero quedaron cosas inconclusas que después no pude manejar muy bien sin embargo lo más importante sí, sí hubo ese cambio y eso sí se lo dedico a toda la vida lo entiendo lo comprendo no lo razono, no lo siento pero lo comprendo ¿Y ahora entonces qué vamos a buscar? ¿Cambiar en Ela? Este, un problema degenerativo dicen que tengo X, los doctores dicen cada cosa en los lumbares una, este dolor increíble en los lumbares ¿Dolor en los lumbares? Sí Sí Síndrome de colon irritable colon irritado obesidad que dicen que es a raíz de un desorden endocrino y entre más dicen menos creo tengo un bloqueo en especial para lo que es el estudio antes leía y se me quedaba y ahora demasiado desorden endocrino ¿Y ahora te quedas sin leerlo? No hombre, qué bueno fuera entonces eso me hace perder mucho tiempo y mucha paciencia me la roban entonces sin paciencia nunca termino lo que empiezo y lo demás que era sensorial yo ya entendí que si soy sensitiva está bien eso sí lo arreglamos el año pasado entonces que no está no debo permitir que eso me afecte entonces lo voy a poner a grabar un CD para lo del colon mientras tanto para dárselo ahora pero le vamos a dar esto ya y dos y ya lo voy a poner a grabar otro o sea que usted sigue hoy de aquí como cuatro discos me borra la carita porque mis primas todas están ahí no ve que todo el mundo lo quiere en mi casa espere fe yo le pongo a grabar aquí otro disco este yo no sé si vale la pena o está dentro de eso mismo a veces los logros profesionales me acorto mucho doctor me freno mucho me saboteo me saboteo me saboteo me saboteo todo lo que hago hay saboteadoras así ay qué barbaridad entonces cierra los ojos suelta tu cuerpo vamos a hacer el ejercicio de respiración para aumentar el caudal de aire en tus pulmones y el nivel de oxígeno en tu sangre a la primera vez aspira aire lentamente poco a poco llena tus pulmones retienes retienes el aire mientras cuentas uno y lo liberas lentamente a la segunda vez tomas más aire y lo retienes dos uno y lo liberas lentamente a la tercera vez tomas más aire y lo retienes tres uno dos tres y lo liberas lentamente a la cuarta vez tomas más aire y lo retienes cuatro uno dos tres cuatro y lo liberas lentamente a la quinta vez tomas más aire y lo retienes cinco uno dos tres cuatro cinco y lo liberas lentamente ahora ya puedes normalizar tu respiración y dejar que siga siendo lenta pausada y tranquila con cada respiración vas sintiendo esa sensación más profunda más profunda puedes recordar o sentir un momento en tu vida que te afectó algo que te marcó o triste o depresión ahora quiero que pienses en eso recuérdalo y yo voy a contar de uno hasta cinco al llegar a cinco tocaré tu frente y me lo dices uno dos tres cuatro cinco durante mi niñez creo lo más duro el abuso me afecta mucho pero ahorita nada más lo dejé ir creo que la dureza de mi mamá porque me sentía sola muy estricta intolerante muy perfeccionista y hoy día pues en otro mundo ella no lo comprendía déj de mi mamá nada más me afecta una madre que no lo comprendía les Gracias. No hay manera de agradarle. No importa si me porto bien o sea o no, o que fuera una buena hija, nunca era suficiente. Gracias por ver el video. Yo le quiero dar cariño a ella, pero no permito. Nunca es cariñosa conmigo. No, no, no. Le tengo miedo. La quiero pero No quería quererla tanto Porque me lastima mucho Para ella soy muy distraída Ella se ataqué No salgo de mi cuarto Que estoy ahí Desde los tres meses Me gusta de ejemplo Pero No me da cariño Ella no entiende mi vida Y me pone muchas tareas Siempre tengo que hacer algo No tengo permisos No más obligaciones Gracias 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 Gracias. 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 No puedo entrar a mi cuerpo otra vez. Quisiera que alguien estuviera allí. Porque nadie más ve lo que yo veo. Ni nadie más lo escucha, solo yo. Y quiero regresar y no puedo. Tengo que hacer algo afuera. Y hay mucha gente... Hay mucha gente esperando. Ya no... Ya no quiero... Verlos, oírlos. ¿Y esa mucha gente que allí, que está esperando? Hablar. Que alguien los escuche. Sí. ¿Que alguien los escuche? Sí. ¿Y todos esperan lo mismo? No. Unos están escondidos. Unos no quieren que los vean o que los escuchen. Ajá. Hay unos que son tímidos. Ajá. Y unos molestan y son agresivos. Y huelen feo. Ajá. ¿Y cómo es ese lugar? Cuando escucho el tambor, no tiene que ser un tambor. Puede ser la música que está escuchando al final. En el fondo, puede ser el ruido de la calle. Ajá. Puede ser el ruido de mis dedos. Y cuando me tapo los oídos porque no quiero oír más. Ajá. Y quedarme ahí, en ese lugar. Aún así, los latidos de mi corazón me llevan ahí. Y allí donde están esas personas, ¿hay otros que los cuidan? Algunos. ¿Y cómo están vestidos quienes cuidan a los otros? Tienen túnicas hasta abajo, lo acompañan y les tocan el hombro cuando es hora de irse. Pero no estaban todo el tiempo. Ajá. ¿Y si alguien quiere salir de allí, lo permiten? Ellos pueden irse cuando quieran. No todos. Ajá. Que huelen mal, están amarrados. ¿Están amarrados? ¿Para qué los amarran? Son agresivos. ¿Por agresivos? Sí. Sí. Y ellos, por ejemplo, no se fueron. Y no todo el tiempo fue porque quisieron, les dio miedo. Y hay otros que no los quiero ver más. ¿Ese lugar es en el planeta Tierra? Nada más algunos los que huelen muy mal. Los otros están en otro lugar, como que si fuera a otra ciudad. Ajá. Es como burbujas grandísimas, pero son ciudades. Ni uno está revuelto con otro. Ajá. 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 Esas burbujas, ¿de qué material están hechas? Ajá. No sé. Ajá. ¿Son transparentes? Sí. Puedes ver, tornasol. Puedes ver adentro. Hay calles blancas. No hay esquinas. Hay muros. Ajá. 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 A veces hay colinas, pero no hay, no hay esquinas. Ajá. Ajá. Una vez me permitieron ir a ese lugar. Lo único que siempre me dicen, aún así en el lugar que no, que no me gustó, siempre me me decían que me estaban esperando desde hace mucho tiempo. Ajá. Ajá. Hay un lugar que no me gustó. ¿Por qué no te gusta ese lugar? Huele mal. Ajá. 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 o la cara ¿Alguno te ha tratado mal? Oh, sí ¿Qué te hacen? Hablan y no callan están como molestos o piden ayuda o están perdidos Ah, pero te refieres a los seres que están en ese hospital Sí Yo estoy preguntando es por los que los cuidan Oh, no, ellos están en silencio sonríen nomás, les tocan el hombro porque tienen que seguir trabajan mucho Ajá Son diferentes ciudades Ajá ¿Cuando dices ciudades son diferentes planetas? Pues de diferentes planetas o son esas burbujas que están allí Cuando fui a un lugar había lago había piedra blanca Ajá Solamente piedra blanca Había Um Había un muro Ese muro era blanco Este A la izquierda de ese muro pasándolo estaba una ciudad Pero al frente había un zócalo donde caminaba mucha gente libremente Pero nadie traía vestimenta de color Nadie Y yo debí pensar que estaba en el cielo pero no Se abrió de lo más sencillo una puerta como si fuese un elevador pero era de pura piedra Ahí bajaba gente pero yo no miraba hacia donde iban Mi Bisabuela y mi abuela Una de parte de una familia y otra de parte de la otra Estaban ahí pero no me dejaron subir Yo quería subir pero no me dejaron Y mi anhelo era irme Y mi tía Bueno Ellas no me dejaron Se tuvo que cerrar la puerta Como que se fuera un elevador Así que yo decía Pues no En el cielo no es Pero parecía que sí Y una tía Me llamó Y me dijo que me iba a enseñar su casa Que la tenía muy bonita Y de todo lo que se me pudo ocurrir Preguntarle en ese momento cuando comprendí donde estaba Nada más le pregunté ¿Tía y qué comen aquí? Porque a ella le gustaba cocinar mucho Ella nada más levantó la mano así Y miró arriba Y cayeron unas hojuelas Ella me dijo Maná Y me cambió la plática Ella me quería enseñar a una hija que tiene ella Y me decía Mírala Me lo dijo con tristeza y con preocupación Seguimos subiendo y regresé Ya no supe No quería regresar Otra ciudad es roja Suelo rojo Cielo rojo Huele No muy bien Ahí están En grupos Ahí me fue a recibir una amiga de la infancia que murió cuando ella tenía 15 Y me dijo que me estaban esperando Donde llegue No me hubiera gustado que me estuvieran esperando Todos corrían para un lugar pero yo sabía que no podían ir a ningún lugar De nada le sirve correr Era mejor quedarse tranquilo y esperar Y yo le pregunté a Reina por qué estaba ahí Nada más se encogió los hombros y me dijo No fue mi culpa Tomé algo que no debía Reina Tú conoces muy bien a Ela Es tu amiga Sí fue la única amiga que tuve La única amiga que tuviste Entonces ¿me ayudas con ella? No puedo ¿Quién tiene que autorizar? Yo no tengo la luz Lo estoy esperando No estás en la luz ¿Conoces en la luz a alguien amigo de Ela? Aquí hay a alguien amigo de Ela pero ¿Cómo se llama? Samia ¿Samia? ¿Es mujer? Fue quien me mandó traerla Te mandó traerla ¿Y es femenina? Sí ¿Puedo hablar un momento con Samia? Sí Bien déjame un momento con Samia Samia Buenas tardes Buenas tardes ¿Es posible lograr tu ayuda para sanar hoy a Ela? ¿Ella se puede sanar sola? ¿Ella me ayuda a mí? Sí me ayuda a mí porque no sé cómo yo puedo ayudarle a ella sí voy a pensar cómo hacerlo ya lo tengo mira imagina una prisión una celda en la celda estoy yo pero no puedo salir porque no tengo las llaves las llaves de la celda pero las llaves de la celda están en la pared del frente en un clavo suspendidas afuera de la celda hay un amigo mío pero es ciego no ve entonces los dos podemos salir hoy de la cárcel si yo si yo lo ayudo a él y él me ayuda a mí yo tengo lo que él no tiene y él tiene lo que yo no tengo ¿qué tengo yo? la vista ¿qué tiene él? la libertad entonces yo lo comienzo a guiar y le digo retrocede más más ajá gira a la izquierda retrocede un poco más alza la mano alza la más empínate ajá ajá agarra eso que está ahí cógelo cógelo ahora sí tráelo tráelo dámelo ajá gracias ahora yo abro la puerta y los dos salimos a la libertad igual aquí tú me dices que ella te ha ayudado pues llegó el momento de devolver el favor ¿le hacemos? pero si ella se va de aquí ella no necesita irse porque ella puede entrar y salir perfecto pero por ahora por lo menos que salga a solucionar el problema que tiene con su madre ya ¿lo hacemos? claro que sí hay algo que le tengo que dar bien entonces dáselo ella no lo quería recibir ¿qué es? ¿un don? ella soy yo ajá pero ella no quiso recibir mis regalos no quiso es pasado perfecto imperativo del gerundio quiere decir que ahora sí puede cambiar de opinión y recibirlo yo la mandé a traer ajá y ella pudo llegar ajá la niña me la trajo ajá yo me senté y le enseñé todo ajá entonces hacemos ya se acople quien fue quien es y quien ella puede ser ajá ajá y el libro yo se lo entregué ajá y ella lo cerró y me lo dio de nuevo ajá y cuesta mucho 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 traerla de regreso ajá me pregunto si esos regalos no son para quedarse aquí yo no pido salir solamente dárselos y con ese regalo ella puede sanar la relación con su mamá su mamá tiene otro proceso diferente ajá estamos de acuerdo ella está en el proceso de ella no la ves hoy como está su mamá la hija es la madre y la madre ahora es la hija y ella hizo todo lo que hizo no importa todo el amor que no le dio su hija se lo da ahora a ella toda la paciencia que ella no le tuvo su hija se la da se la tiene a ella ajá y ese es el proceso de su mamá ajá ella no necesita a su mamá su mamá necesita a ella perfecto entonces a partir de hoy ya la relación de la mamá con ella puede pasar inmune para ella hija o sea que no la afecte cubrimos de teflón espiritual a ella hija para que lo que le haga la madre resbale la mamá la adora pero no puede arreglar lo que hizo todo es perfecto la alumna fue su mamá entonces samya inmunizamos para utilizar un término como dijéramos arbóreo a ella para que a partir de hoy no la afecte lo que la mamá le diga o le manifieste claro que sí entonces procede a inmunizarla y la mamá la mamá que a partir de hoy Gracias. 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 ¿Ya? a lo del dolor en los lumbares. Aplícale el bálsamo mágico de sanación. Ese bálsamo que restaura el tejido, desbloquea las energías, anestesia, cicatriza, revitaliza. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que remover, remueve. Si hay que unir algo, únelo. Ese bálsamo es un potente anestésico reparador. Utilízalo. Ufú. 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 sus dolores son de esta y muchas me repites sus dolores son de esta y muchas sus dolores son de esta y muchas y que podemos hacer para reparar eso este dolor acompaña a su mamá y a ella repite este dolor acompaña a su mamá este dolor acompaña a su mamá y a ella muchos años muchos años entonces hija de tigra sale pintada hija de dolorida sale dolorida pues eso es nuevo es la primera vez que lo escucho yo había escuchado de tal palo tal astilla entonces ¿hacemos ese corte? sí claro que sí entonces corta ese cordón umbilical que aquí no sería un cordón umbilical sino un cordón adoloral cortalo retíralo es mucho dolor ¿ah? y es mucho dolor retíralo todo completo ¿para qué vas a dejar? aplícale ese bálsamo mágico sanador lo aplicas en cada célula en cada nervio en cada músculo en cada fibra muchos dicen que es mágico por el poder que tiene desbloquea energías pone a fluir energía celular revitaliza anestesia ¿no? 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 Que la hija salió de aquí como nueva, cero kilómetros, como quien salió del taller de la tonería y pintura. Que a partir de hoy, todo lo que empiece lo termine, no importa dentro de cuántos años, no importa que sea en otra vida siguiente pero que lo termine. Ah, es que a uno le dicen cuándo lo tiene que terminar. ¿O a usted le dicen cuándo? Y es así. A ver, dígame la verdad. ¿Dios ya terminó lo que empezó? No. ¿Y cuántos millones de años que lo empezó? Dígame la verdad. No existe. Imagínense. Y es Dios que tiene todo el poder. No tiene que madrugar. No tiene que ir al baño así. No hay ni herramientas, eso sí. Y no ha podido terminar. Entonces, ¿hacemos que él la acepte y no la afecte aquellas cosas que todavía no han terminado? ¿Por qué simplemente eso? Todavía no la ha terminado. ¿Listo? Listo. Entonces, colócale mucha aceptación y que eso no le afecte. Lo único que vamos a hacer es con la impaciencia que ella tenía. ¿Ah? La misma impaciencia mía. ¿Tenía la misma impaciencia tuya? A buen árbol me arrime. Sí. A buena le estoy pidiendo que me ayude. Sí. Entonces, ¿la retiramos sin paciencia? Sí. Ella tiene más paciencia que yo. Ajá. Entonces, póngale bastante. Ajá. Usted está en la luz y usted le puede poner toda la que quiera. Que todos piensen que se cambió religión. Que se pasó para la religión de la paz y de la ciencia. Por eso se llama la paz ciencia. ¿Listo? Ya. ¿Le colocaste bastante? Sí, porque está toda... Estaba, ya no. Ahora se retira de aquí llena de paz ciencia. De paz. ¿Listo? Listo. Vamos al otro punto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa saboteadora que había en ella? Que ella misma se saboteaba los logros profesionales. Esa no es ella. ¿Ah? ¿Le perdonamos a eso? Esa no es de ella. ¿Ah? Esa no es ella. Esa no es ella. Listo. Entonces yo me encargo de esa. La depresión. ¿Le sanamos a eso? No es de ella. Tampoco es ella. Listo. El bloqueo para el estudio. Esa sí es ella. Esa sí es ella. Entonces ángela. Retírenle esa pereza para el estudio a esta muchacha. Que a partir de hoy. Ella. Se crea toda una. ¿Qué le ponemos? Es que piensa cinco cosas a la vez. Miendo lo que está haciendo. Entonces ¿cómo la concentramos? ¿Qué le hacemos? Le ponemos una lupa espiritual. Sí. Porque yo creo que. Tiene que ubicarse y concentrarse en uno. No puede ser cinco a la vez. Claro. Ya no está para eso. Claro. ¿Para qué? Si no terminas ni una de las cinco. No. No ha terminado todavía que es distinto a no terminar. No confunda el hambre con las ganas de comer con dos cosas muy distintas. No. 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 Este lado. Entonces, ¿listo ya lo del estudio? ¿A partir de hoy mucha motivación para estudiar? Ella no necesita estudiar. ¿Ella no necesita estudiar? No más comprende. Solamente comprender. ¿Ha sido inteligente esa muchacha? Por eso que te la regañaban desde chiquita. Porque no escribía en los cuadernos. Ajá. La regañaba mucho. La regañaba mucho porque no escribía. Ajá. Qué inteligente. No escribía en el papel, pero escribía aquí. Pues sí, era una pérdida de tiempo. Ajá. Entonces, ¿le volvemos a activar ese don? Sí. Hájale pesa, actívale eso. Bueno, y el colon irritado, ¿qué era? No. ¿Cuál era la causa? Todo lo que ella siente. Todo lo que ella siente. ¿Y qué hacemos para que a partir de hoy eso no le afecte? ¿Le recubrimos el colon con una capa protectora? Es lo único que ella tiene descubierto. Es lo único que tiene es vulnerable. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le retiramos esos sentimientos que le afectan? Sí, claro que sí. Ágale, pues es que ella no le pare a volar a tantas tonterías. Me voy a atacar. Que se vuelva más práctica. Que piense y que no sienta. Eso. Pero este no es mío. ¿Listo? Listo. Bueno, un punto bien interesante. A ver cómo me ayudas. Obesidad. Que no me miras. No me miras a mí. ¿Quién dijo eso? Eso me lo dijo ella. Que se sentía obesa. Ella se ve así, por eso se siente así. Ella se ve así, por eso se siente así, pero... Pero qué? Ella es bella. Ella es bella. Entonces, colócaselo aquí en letras de oro. Si supiera lo que era, si supiera lo que era no ser delgada. Tanto que cuesta. Y ella se queda. Le da pena. Le da pena. ¿Y para qué quiere estar flaquita? Entonces, ella nunca va a ser flaca. Va a ser bonita. Llenita. Bonita. Si estuviera flaca. Estás bien fea. ¿Qué no ves? Mira, reina está flaca. Pero hay que apoderar porque no le dan de comer. ¿Quién te dijo a ti eso? Es que ella piensa que no la aceptan. Pero, ¿sabes por qué viene eso? Porque su mamá la regañaba mucho. Que no coma esto. Que haga ejercicio. Que nadará. Que andará en bicicleta. O sea, que el karma de ella ha sido su mamá. Es que dale y dale y dale y dale y dale. Que no la quiere gordita como su familia. Dale y dale y dale y dale. Y la pone a hacer ejercicio. Y la pone a hacer ejercicio. Esa niña está en ballet. Esa niña le tiene pavor a la oscuridad. Obvio. A la profundidad del agua. ¿Y sabes qué le hizo hacer? Clases de natación en la tercera. La tercera es para trampolines altos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese karma? ¿Que lo aguante? No. Si hubiera nacido en mi tiempo. O sea, que con dos mamás así queda perfecta. No, hombre. Con dos hijas así queda perfecta. Y la mamá... ¿Dónde están mis cosas? ¿Ah? ¿Qué? Mis cosas. Esto no es. Entonces, ¿ya quedó lista? ¿Solucionado lo de la mamá? Ella tiene que ser como ella es. No como la mamá quiere que sea. Esa es. Entonces, grábales aquí con letras de oro. Tú tienes que ser lo que eres. No lo que tu mamá quiere que seas. ¿Y de qué le sirve la otra hija flaca? ¿Solucionaba eso? Sí. Mucha pérdida de tiempo. Nada más pensando en eso todo el día, todo el día, todo el día. Eso no está bien. Come bien. Que el gimnasio, que la dieta, que el médico... Que nadie la va a aceptar así. Si no quieren aceptarla, que no la acepten. Es problema de ellos. No es problema tuyo. Claro. Problema de los otros. Cada quien te va a ver con los ojos del alma. Si ellos no tienen nada en el corazón, te van a ver como nada. Pero si ellos tienen todo, te van a ver como todo. Perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, grábales eso aquí, en letras de oro. ¿Ya lo grabaste? Sí, pero hay que grabárselo aquí. Ah, no. Entonces, en las dos partes, porque es mejor que sobre, que no que falte. Grábaselo aquí y grábaselo aquí también. Y grábeselo también aquí, por todas partes. Póngale caritas felices. ¿Ya la llenaste de caritas felices? Bien. Entonces, ahora sí, Samia, llegó el momento de despedirnos, porque tengo tarea con los hermanitos espirituales. Bueno, ahora sí, llegó el momento con este hermanito espiritual de la tristeza, la depresión. Bueno, hermano, llevas poco o mucho tiempo con él. ¿Cuánto llevas con ella? No. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Le has causado la tristeza, la depresión, la impaciencia? ¿O qué le has motivado a ella? El saboteo. No sé qué le he provocado. ¿No sabes qué le has provocado? No. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Que te perdone todo eso? No. No. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Si usted le ha causado eso. Entonces, que te perdone para que pueda seguir tu camino hacia la luz. A ver, dígame algo. ¿En qué parte del cuerpo de él ha estado usted? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Ah. ¿Por dónde? Yo estoy en todo. ¿Estás en todo? Viéndolo bien, si hay espíritus muy tontos. No. Muy tontos. O sea, si ha estado en todo el cuerpo, quiere decir que ha estado en el colon. ¿Cierto? ¿Ha estado en el colon? No. No. A usted me dijo que en todo, entonces no exagere tanto. Solo una parte donde no haya estado, entonces ya eso que acabo de expresar no corresponde con la realidad conceptual de los acontecimientos que hoy nos ocupan. ¿Ha estado en el colon o no? Estuve, pero ya me está... Estuvo. Ah, o sea que sí estuvo. Muy tonto. El colon. Eso lleno de excrementos. Definitivamente usted sea muy tonto. ¿Estuvo también en la vejiga? No. Ah, que pillada le pegué. Estuvo nadando en la vejiga. ¿Usted no sabe que eso no es agua salina? ¿Eso no es agua del mar? ¿Ya sabía que eso son orines? No, no. O sea que usted estuvo en el colon y pensó que estaba en un volcán de lodo, haciéndose terapia facial. Y después estuvo en la orina y pensó que estaba en el mar bañándose la terapia facial. No, con espíritus tan tontos, definitivamente, ¿qué vamos a hacer? Yo que pensaba que era inteligente. Bueno, y estuvo también en la nariz. ¿Sí? No. Ah, sí. Me iba a decir que sí. Y apenas lo pensó, ya dijo que no. ¿Y sabe por qué? Porque eso que hay en la nariz no es goma arábiga. Esa gomita es otra cosa. A ver, ¿dónde más estuvo? ¿Estuvo entre los dedos de los pies? Nadie me toca. ¿Ah? ¿Dónde nadie lo toca? Donde nadie me toca. A ver, una adivinanza. ¿Dónde nadie te toca? ¿Entre las piernas? No, a ella nadie le toca los pies. Yo soy de ahí. Pero si estuvo en los pies. Yo soy de una niña. Si usted no sabe que lo que hay en los pies es pecueca. Conclusión. Salimos ya de ahí y nos vamos para la luz. Es que no es así. ¿No es así? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que Ella te perdone por haberle causado tristeza? Que Ella me perdone a mí. ¿Ah? ¿Qué? Que Ella me perdone a mí. No, yo soy muy sordo. No te escuché. Hable más fuerte. Que Ella me perdone a mí. Eso es lo que estamos buscando. Que Ella te perdone a ti. Pero te estoy preguntando. ¿Qué le ocasionaste? Sus fobias. ¿Sus fobias? Sus miedos. No, no eran sus. No es ajena tampoco. Eran suyos. Y usted se lo ha estado ocasionando a ella. Pero ella en ningún momento quiso tener esas fobias ni esas miedos. Lo que pasa es... Estuve mucho tiempo. ¿Hace mucho tiempo? Bueno. Entonces, ¿qué te perdone? Entonces, déjame un momento con Ella. Ella, le perdonamos a este hermanito espiritual que pensó que estaba en un volcán de lodo. Que pensó que estaba bañando en una piscina marina. Que estuvo entre tus pies. ¿Lo perdonamos? Sí, pero que me quite esa cosa en los pies. Ay, el que va a seguir ahí aguantando pecueca. Ay, no. El que no me puede tocar mis pies. ¿Ya lo perdonamos? Sí. ¿Perdona, López? Sí. Hermano, ¿qué más quieres tú que Ella te perdone hoy? Que no me fui cuando ella me lo pidió. No me fui cuando ella me lo pidió. Ella, ¿le perdonamos a este mentirosito? Sí, claro que sí. Perdónalo porque no sabe lo que mintió. Perdónalo. Él no había analizado lo que estaba perdiendo la luz. Por estar aquí, en el volcán de lodo, en la piscina marina. ¿Tú te lo imaginas? Yo me lo imagino ella haciendo psiquioterapia facial, pensando que era lodo y un volcán. Ay, no. Y después metiéndose en la piscina y dice que agua de mar. Porque eso sabía como saladito. No, me metió los pies en los rines de la bicicleta de mi papá. No, no. Sí. ¿Te lo perdonamos? Sí. Perdonémosle. Perdonémosle todo eso. Haberte metido los pies ahí en los rines de la bicicleta. Me hacía andar con botas y me caía cada rato. Perdonémosle todo eso. Hermano, ¿qué más quieres tú que ella te perdone a mí? Que no permito que nadie se acerque ahí. Permitía. A usted se le olvidó lo que le enseñó a Doña Rita en la escuela. La conjugación de los tiempos. No le habló que había un tiempo que llama infinitivo gerundio del pluscuán. Perfecto pasado, era, estaba, permitía, fue. ¿Sabe que usted era el que le espantaba a los leones? Todos. Y si la iban a visitar peor. Los hacía corridos o todo. Ok. Ella, ¿perdonamos a este policía ahuyentador de leones? Sí. Hasta los bomberos se vieron corriendo. No, no, no. Perdónalo. ¿Tonto que es? ¿Y por qué? Nada más pasaba haciendo... Me quemó todas las luces. Me abría todas las llaves. Ajá. Y está tan feo que una vez se miró en el clóset y se rompió el espejo en mi el pedazo. Se las desquitaba conmigo cada rato. Hermano, ¿qué más quieres tú que ella te perdone hoy? Que no movía la cama para que no se durmiera. No, eso no era usted. Eso era un temblor de tierra que hubo en Napa, California. Eso era lo que estaba moviendo la cama. No la dejaba dormir. ¿Para qué la querías tener despierta? Es que cuando ella sueña no regresa. ¿Cuando ella sueña qué? No regresa. Pero un momento. Usted sí es como exagerado. Cuando ella sueña no regresa. Y el solo hecho de que esté aquí ya quiere decir que lo que usted está diciendo no le corresponde con la realidad conceptual. La prueba de que regresó es que aquí está. Y ella cuando duerme no regresa. Cuando duerme no regresa. ¿Cómo que no regresa? Y en este momento yo estoy con el fantasma. ¿Con quién estoy yo? Con todos. No sin exagerar. Cuando ella duerme, sueña o tiene pesadillas. Eso es todo. Yo quiero que... Bueno. Ella, perdonamos a este exagerado porque no sabes lo que exagera. Sí. Es que cuando te vas a dormir y a soñar no regresas. Como le parece. Y entonces, ¿quién está aquí? La doble. No, perdonemosle. Es exagerado. Listo. ¿Ya lo perdonaste? Él hizo más cosas. ¿Ah? Él hizo más cosas, pero bueno. Bueno. Entonces, perdonalo. Exagerado. ¿Qué más quieres tú? Que Ella te perdone hoy. Todo. Listo. Ella ya dijo que todo. ¿Se lo perdonas? Todo, todo. Hágale, perdónale. Todo, todo. Bueno, exagerado. Ya te puedes ir a la luz. Sigue tu camino. Ella, ayúdalo a salir. Envuelve una nubecita de luz. Muy bien. Muy bien. 역시. Música Música y ahora llena de luz todo el espacio que ocupaba ahora que estás llena de esa luz que te cubre, te envuelve, te aísla como si fuera una gran campana protectora ahora que estás llena de amor, de aceptación que tienes unos avisos aquí en letras de oro consideras que estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso entonces ubícate en ese paisaje de playa nocturna que tanto te gusta y mientras disfrutas las estrellas y el sonido del mar yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos y esta noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz ya lo que tu mamá te diga te objete, te opine te tiene sin cuidado por un oído te entra y por el otro te sale uno, comienza a regresar poco a poco te sientes la ela más feliz de la ela moderna dos, sigue regresando tres, te sientes liviana flotando como si fueras una pluma sevillana cuatro, retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo todos retíralos, fuera y ahora donde estaban los dolores coloca una sensación maravillosa de bienestar en todo tu cuerpo una anestesia mágica preparada que va a despertar la mujer más mágica de todo el universo cinco, despierta doctor, no seas así bueno, la pregunta que hacemos siempre a las que tiran leones ¿permites compartir la experiencia? sí, señor bueno, Marco a ver, haga usted la despedida bueno, pues muy buenas tardes nuevamente aquí desde la ciudad de Houston, Texas compartiendo con el doctor Aurelio Mejía Mesa como ustedes saben es un privilegio tenerlo aquí y como también se han dado cuenta bueno, soy uno de los alumnos y discípulos y así como yo en la página de internet www.abreliomejía.com pueden encontrar toda la lista de todos los alumnos y discípulos alrededor del mundo pueden encontrar ahí las respuestas a sus preguntas información videos, testimonios la agenda de viajes del maestro y todo esto sobre este tipo de terapia así como esta paciente tan especial nos ha permitido compartir esta experiencia con ustedes dense la oportunidad y también en alguna ocasión contacten a alguno de ellos y hagan esta maravillosa experiencia antemano que tengan un excelente día y enhorabuena les habló Marco Vallejo desde Houston él hace este tipo de terapias inglés, español a través de este tipo de terapias CC por Antarctica Films Argentina